Ok, en este mapa también dije que si te moría seas un NPC E instantáneamente me moría, así que no voy a decir nada Y vamos a intentar sobrevivir lo máximo posible La última vez que jugué a este mapa, me morí, como he dicho, así que... Bro, ¿por qué está la gente tan agresiva? ¿No paran de agarrar? Ok, me ha dado algo, pero no pasa nada Uy, ahí Perdonad si no hablo tanto, es que estoy concentrado en los objetivos Uy, casi me da eso, eh, bastante peligroso Vale, ahí casi me dan también Me han dado Ok, casi me caigo un par de veces, eh, hay que tener cuidado Aún quedan seis personas por eliminarse Podemos ser una de ellas perfectamente, hay que tener cuidado Pero deja de agarrarme, te odio con toda mi alma Bueno, a ti no, al otro Vamos a dejar de agarrarnos, ¿ok? ¿Pero qué es eso? He salido disparado hacia adelante, what the fuck